¡Buenas chavales! Bienvenidos a SQC Games, donde hoy vamos a ver cómo anexionar nuevos miembros a nuestro clan. Bueno, y antes de nada deciros que esta es la única manera de aumentar el número de miembros de nuestro clan. ¿Por qué? Porque nuestro clan va a estar formado por varias parejas. Cada pareja va a tener una pareja ahora al principio de bebés. Entonces, cuando pasamos de generación, aunque eso ya lo veremos más adelante, cuando pasamos de generación vamos a seguir manteniendo el mismo número de miembros en el clan. Y la forma de añadir nuevos miembros en el clan ahora al principio es encontrar nuevos monos que no pertenezcan a nuestro clan, pero que ayudándoles vamos a poder crear un vínculo con ellos para que se unan a nosotros. Pues lo primero que tendremos que hacer es salir a explorar y encontrar algunos miembros. Para eso tendremos que usar los sentidos, sobre todo el sentido del oído, que es el que más nos va a ayudar a la hora de localizar otros miembros. Bueno, aquí he visto algún movimiento, puede ser un águila o puede ser un miembro del clan. Bien, vamos a localizarlo. Y una vez analizado, vamos a memorizarlo para acercarnos a ellos. Muy bien, ya he llegado a su ubicación. Y como veis, aquí no tenemos nada para que nos siga. Por tanto, esto no es un miembro de nuestro clan. No vamos a poder actuar contra él. Ahora bien, vamos a tener que ver qué es lo que le ocurre. No estamos viendo nada en concreto. En esta ocasión no se duele de un brazo, no tiene moragia, no tiene frío. Todo eso es algo de lo que le puede ocurrir a un simio. Y en este caso, no es ninguna de esas cosas. Pero sí vemos que está muy atenta a una cosa en concreto. Por tanto, vamos a ir a investigar qué es lo que le está llamando tanto la atención. Vamos a entrar en percepción. Y aquí tenemos esta cosa. Vamos a memorizarla y nos vamos a acercar a ello. A ver qué es lo que es. A ver qué es lo que le llama la atención. Para poder ver cómo podemos ayudarla. Pues por lo que parece, está pendiente de una fruta. Hemos conseguido esa fruta. Vamos a ver si dándosela se va a calmar y se une con nosotros porque le hemos dado el regalo. Vamos a ver qué tal le viene. Bien, se lo está comiendo. Ya veremos a ver si eso es lo que estaba buscando. ¡Bien! Era eso. Estaba pendiente de la fruta. Quería esa fruta y nosotros le hemos ayudado a que se venga con nosotros. Como habéis visto, tenemos un nuevo miembro en nuestro clan. Y como habéis visto, nos ha seguido al campamento. Ya tenemos un nuevo miembro y en este caso tenemos una nueva hembra. Cosa que podemos utilizar para tener nuevas crías. Y en cuanto nosotros terminamos la expedición, nos dicen que tenemos un nuevo miembro dentro del grupo. Va a salir una animación como que bienvenida a nuestro grupo, que ya eres uno más de los nuestros. Pues nada chicos, habéis visto que tener un nuevo miembro en el equipo es una tarea no muy difícil. Simplemente tenemos que ubicar un miembro que esté perdido y tendremos que ayudarle. Lo más complicado va a ser identificar el problema que tiene. Pero simplemente con atender un poco a las necesidades que parece que muestra, vamos a tenerlo fácil. Si tiene frío, tendremos que darle algunas hojas de cat. Si tiene sed, algún coco. Ese tipo de cosas son las que vamos a tener que hacer para poder ayudarle. Pues nada chicos, con eso ya me despido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!